Amigo semáforo Con el rojo me detengo, con el verde avanzaré Cuando llegue el amarillo precaución yo tomaré Porque este me alerta que luz roja ya veré Recuerda, rojo me detengo, verde avanzo, amarillo precaución Yo confío en tus colores que mi vida cuidarán Con el rojo me detengo, con el verde avanzaré Cuando llegue el amarillo precaución yo tomaré Con tu ayuda, buen amigo, yo las calles cruzaré